La idea es juntarnos todos los referentes del barrio, juntarnos el observatorio, sedronar y poder trabajar con todo lo que vaya surgiendo con respecto a esta problemática. Partir todos, posicionarnos o comenzar por lo menos a discutir un paradigma de trabajo. En la temática de adicciones se ha venido trabajando de diferentes maneras a lo largo de los años. En algunos momentos tratando de hacer lo que se podía por la persona que tenía una adicción. En otros momentos tratando de buscar lazos que pudieran fortalecer, buscando factores de riesgo, factores de protección. Y hasta el momento vemos que a esta lucha contra el consumo, contra las drogas, no se ha ganado demasiado. Y la idea es empezar a trabajar desde un cambio de paradigma que es el que hoy propone sedronar y al cual nosotros adherimos. Entonces en esta primera instancia es posicionarnos con los referentes barriales, con los diferentes actores de cada barrio y comenzar a discutir estos diferentes paradigmas que están circulando, cómo se ve la problemática de las adicciones, qué representaciones sociales hay sobre esta problemática. Y que podamos empezar a actuar todos desde una visión más consensuada y que realmente trate de innovar algo en el accionar sobre esta problemática. La idea es que este grupo se vaya ampliando cada vez más. Es muy probable que ahora haya quedado gente afuera que no ha sido invitada porque no conocíamos su trabajo, su accionar, pero que se van a seguir sumando y la idea es que se puedan sumar todas las personas que tienen algún tipo de accionar que tenga que ver directa o indirectamente con cuestiones de consumo problemático. Desde el año pasado estamos trabajando fuertemente en pensar la problemática desde la salud social, desde pensar que hay una variable muy amplia de intervenciones que se pueden hacer en donde la internación o la exclusión de esa persona no es la única vía, hay otras vías para dar la herramienta a esas personas que están atravesando una situación de consumo. Y pensamos que esto, como decías vos, es una corresponsabilidad en donde todos los actores, sea en el rol que desea, vecino, participante de algún club, docente, miembro de algún centro cultural, digamos cualquier persona que sea parte de la comunidad, hoy tiene una responsabilidad en cuanto al tema y que solo no lo va a poder hacer, por eso es importante crear espacios de discusión y de creación colectiva que impulsen estrategias comunitarias. Lo bueno es que convocamos a diferentes instituciones y organizaciones de los barrios para comenzar a fortalecer una red de acción comunitaria en donde podamos empezar a debatir la problemática, pensar ideas previas que ya tenemos sobre el consumo problemático, poder desarmar algunos prejuicios, algunas estigmatizaciones que hacemos al respecto y poder desde un piso compartido empezar a crear o a pensar de conjunto, digamos, estrategias que nos sirvan para el barrio de forma comunitaria. Y lo que hace la Cedrona es apoyar esos procesos de organización, no es que venimos a dar ninguna solución mágica ni mucho menos, sino que eso, somos un apoyo institucional para estas personas que ya por ahí venían haciéndolo solos, desde antes y lo que queremos es potenciar ese trabajo.